Suena como un mar, este verde bien violeta Casas escondidas enchapadas en bambú Suena como un mar, este verde bien violeta Casas escondidas enchapadas en bambú Suena como un mar, este verde bien violeta Casas escondidas enchapadas en bambú Vuelo sobre un mar azul En donde a nadie se le puedo oír la voz Silencio ancestral de luz Agradezco, agradezco Agradezco, agradezco Suena como un mar, este verde bien violeta Casas escondidas enchapadas en bambú Suena como un mar, este verde bien violeta Casas escondidas enchapadas en bambú Desarmo la mirada, te miro y doy el alma Desarmo la mirada, te miro, amo tus alas Porque ya no quiero competir Agradezco este compartir Usa, nace, nace de toros Somos la fuerza Desarmo la mirada, te miro, amo tus alas Suena como un mar, este verde bien violeta Casas escondidas enchapadas en bambú Suena como un mar, este verde bien violeta Casas escondidas enchapadas en bambú Vuelo sobre el mar azul En donde a nadie, nadie se le puede oír la voz Silencio ancestral de luz Agradezco, agradezco Agradezco, agradezco Agradezco, agradezco 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 ¡Gracias por ver el video!